Desde la Cámara sí demandamos, porque son muchos años que llevamos en el estudio del Centro Comercial Abierto, fuimos pioneros en ese sentido y en ese momento vimos los estudios que hay en ciudades de nuestro tamaño, en los cuales la mayoría de los centros comerciales son peatonales. Nosotros apostamos por los centros peatonales de la ciudad, así se los transmitimos al ayuntamiento. Ellos son receptores a esta cuestión. Lo que sí es verdad es que tiene sus dificultades a la hora de ponerlo en marcha, pero si hay que hacerlo, habrá que hacerlo y yo creo que eso es beneficioso para el comercio y en ese sentido la Cámara apuesta por ahí.